buenas hoy en el canal os voy a hablar de un manga muy muy especial y más que un manga yo creo que es un libro de arte porque la verdad es que es bellísimo me ha dejado fascinada me gustó mucho cuando vi el anuncio el dibujo y me apetecía me apetecía este primer volumen a ver si me va a gustar y la verdad es que me voy a comprar toda la colección que salga por ahora ha salido el primer volumen creo que después de verano saldrá el 2 y está en preparación el 3 y se trata de bail ya podéis ver que la portada es espectacular ahora luego nos acercaremos a verlo esta primera este primer volumen viene de regalo con unas postales bellísimas que me ha encantado el dibujo es como os digo precioso ahora lo veremos de cerca y estas postales la verdad es que son una belleza primero os quiero contar un poquito de qué va la historia la verdad es que esta historia no es una historia lineal se trata de retazos retales de la historia entre ellos dos y ellos dos quiénes son pues ellos dos ella es una chica ciega que siempre va con los ojos cerrados y él es un policía entonces la historia va con un dibujo como os digo maravilloso son trozos de su historia de cómo se conocen ellos de cómo trabajan juntos se va viendo un poco la evolución entonces no es una historia exactamente lineal la historia sí que empieza con que el policía por ahora los nombres no los no aparecen los nombres la encuentra por la calle que se está ella está paseando pues eso está con los ojos cerrados y está con el bastón y y cuando se choca con él con el bastón le pide disculpas y él le pregunta que dónde va ella le enseña el cartilla ella se da cuenta enseguida que es policía y ese es su primer encuentro claro él enseguida piensa que la que la debería ayudar se da cuenta que ella vive muy lejos de dónde se encuentra y parece ser que viendo la cartilla su tarjeta de identificación que vive en un sitio adinerado el hecho es que ella se había escapado de casa y ella le dice que está buscando trabajo el hecho es que al final él la acompaña y le dice que en la estación de policía están buscando una telefonista y que ella podría hacer el trabajo y a partir de ahí ella empieza a trabajar con él y los trozos las historias que se van viendo son como ellos se van relacionando como empiezan a tener más contacto no sé como os digo es bellísimo o sea la historia es bonita pero es que el dibujo es adorable entonces yo quiero que me acompañéis conmigo y vamos a ver de cerca esta preciosidad bueno ya estamos aquí cerquita lo primero os enseño de cerca las preciosas postales como podéis ver la esta postal es un trozo de la portada la realidad es que inicialmente por cierto nos he dicho la autora scoteri inicialmente ella lo que hizo fue una recopilación de dos volúmenes que ya os enseñaré el volumen segundo cuando salga que conforman esta imagen pero como tuvo tanto éxito empezó a hacer otros mirar qué preciosidad de postales la verdad es que es como os digo es una belleza de libros ya es más que un manga además está editado por planeta cómic se ha editado con muchísimo cuidado tiene una sobrecubierta aquí podéis ver la cubierta es una cubierta de tapa blanda son es un volumen pequeñito pero como os digo es una belleza con toques dorados la verdad es que está muy bien y ahora veréis qué arte tan maravilloso tiene coteri aquí es cuando ellos dos se conocen ya mirar no es un manga al uso como como se escoge el color como son los dibujos ambos son preciosos y cómo se van relacionando me hace mucha gracia el hecho de que ella siempre tenga los ojos cerrados y es precioso esta primera historia es como os digo su primer encuentro pero mirar cómo escoge los colores esto es el prólogo y a partir de ahí ya es cómo van ellas trabajando mirar qué bonita es que son todos los dibujos todos los detalles son maravillosos es que es como os digo es una gozada hay veces que no necesitan hablar mucho esta historia en concreto me hace mucha gracia están los dos durmiendo ya se ha despertado antes él está a su lado y ella lo que hace es sutilmente ponerle el brazo sobre él cogido a su cintura para hacer que se despierte como si él hubiera estado agarrado a ella es precioso se va viendo un poco la historia sus monólogos los monólogos de cada uno de ellos como de cuando se conocieron me encanta o sea no os lo voy a enseñar todo sólo quería enseñaros alguna parte es que los dibujos son francamente preciosos y como va conociendo también a otros a otros personajes poco a poco pero sobre todo es la relación entre ellos que a mí me me ha enamorado totalmente y sobre todo el dibujo o sea en estos momentos me vamos ya me defino totalmente fan de bale y espero tener todos sus libros preciosos maravilloso sabes que es una belleza ha sido una auténtica delicia este primer tomo de bale de cotere espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a conocer esta preciosísima historia y hasta luego